Con las mañanitas a ritmo de marimba y pastel, al filo de las ocho de la mañana, los vecinos de la casa de transición de Claudia Sheinbaum recibieron a la futura presidenta. Más tarde, durante su conferencia de prensa, la virtual presidenta electa negó que el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional encabece a la Guardia Nacional signifique la militarización del país. ¿Quién dicta la política de seguridad? La presidenta de la República. No es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad fuera una institución solamente del Ejército, y no es así. Y remarcó que durante su gobierno será la Secretaría de Seguridad Pública Federal la responsable de coordinar las acciones para construir la paz en el país. Su labor es coordinar esta política de seguridad pública y colaborar con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina y con la Fiscalía General de la República. Porque recuerden que ahora hemos hecho la invitación a que el Fiscal General de la República sea parte del Gabinete de Seguridad. Claudia Sheinbaum dijo estar analizando la decisión de quienes ocuparán los cargos de Secretario de Defensa Nacional y Marina, pero descartó que cualquiera de ellos sea ocupado por una mujer. Normalmente son almirantes y generales de división. Hasta el momento no hay ni generales de división mujeres, ni almirantes mujeres. Y hay que también respetar a la propia institución. Finalmente Claudia Sheinbaum concluyó su conferencia de prensa informando que pasaría el resto del día de forma privada con sus familiares y amigos, celebrando su cumpleaños número 62. Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.